¿Qué es la figura de la institución del Parlamento? Vemos que la figura de la institución del Parlamento es esencial en un sistema democrático y nos parecía esencial que lo que ocurriera en el Congreso de los Diputados fuera fácilmente accesible por cualquier persona que tuviera interés en hacerlo que también los diputados y diputadas del Congreso de los Diputados en España supieran que tenía un incentivo para hacer un buen desempeño de su cargo porque lo que hicieran o lo que no hicieran iba a poder llegar fácilmente a la opinión pública y luego nos parecía que revestir toda esta herramienta, toda esta facilitación de acceso a información parlamentaria desde la perspectiva de la Agenda 2030 era especialmente importante, no solo por el enfoque del contenido de la Agenda 2030 en la promoción y el desarrollo sostenible, sino porque la estructura de la Agenda 2030 rompe la estructura habitual, temática y gansillos de la actividad, ya bien esa del Esecutivo o la actividad del Parlamento y era necesario una herramienta que permitiera dar salimiento a pesar de que el funcionamiento del Congreso siga siendo bastante tradicional en su estructura de su funcionamiento temático a temáticas como son la desigualdad, como son la lucha contra la pobreza, como son la promoción de las ciudades sostenibles y todas estas cuestiones que son transversales a muchas temáticas que se tratan en el Congreso. Con lo cual, esta herramienta, además de facilitar el acceso a la información de lo que está ocurriendo en el Congreso, permite ponerse unas gafas de una dimensión distinta, que es la de la Agenda 2030 y permitir hacer accesible la información de lo que está ocurriendo en clave de estos objetivos de desarrollo sostenible. El Parlamento 2030 nace a iniciativa de la sociedad civil y, por tanto, su enfoque inicial y aún mantiene mucho de eso es ser una herramienta de monitoreo cívico, de monitoreo desde la ciudadanía a la actividad del Parlamento. Pronto, esta utilidad del Parlamento 2030 para dar salimiento y sensibilizar a la clase política en clave de Agenda 2030 es percibido por las instituciones públicas y desde el 2018 existe un convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y Political Watch para implementar la herramienta para mantenerla, para mantenerla actualizada, para difundirla y darla a conocer. Pero, como digo, no es una herramienta que ha sido ni promovida ni oficialmente asimilada por el Parlamento Español. Aún así, sí que hay un vínculo entre la herramienta y la actividad parlamentaria principalmente como un servicio de información para los propios grupos parlamentarios, para los propios equipos de los diputados y diputadas que les permite hacer un seguimiento de su propia actividad parlamentaria y entenderla en clave Agenda 2030 y ver las vinculaciones entre sus propias iniciativas y las diferentes ODS, con lo cual ya está siendo utilizada desde dentro de la Cámara. Nuestra aspiración es que esta vinculación, esta formalización, esta instruccionalización sea mayor porque permite, por ejemplo, una cuestión, que es un deseo desde la propia Cámara Legislativa Española, que es poder aportar una memoria de impacto, una huella de la actividad legislativa de cada una de las iniciativas en clave Agenda 2030. Esta huella, este análisis, podría hacerse de forma automatizada por la herramienta, por las utilidades que ofrece ya a día de hoy la herramienta y luego ser, digamos, desarrollada o matizada por parte de los servicios jurídicos o los propios grupos parlamentarios del Congreso. Pero esto a día de hoy no está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es que, por ejemplo, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores está analizando en alguna de las temáticas más vinculadas con su mandato la actividad parlamentaria y clave Agenda 2030. Por ejemplo, todo lo relacionado con la actividad de cooperación internacional de desarrollo y cómo eso afecta a la implementación de los compromisos españoles en la Agenda 2030. Esta herramienta, el Parlamento 2030, ha sido incorporada en el primer plan de acción de España para cumplir con la implementación de la Agenda 2030 como una de las herramientas de monitoreo y realización de cuentas que España va a utilizar. Y ahora queda el reto de cómo incorporarlo en los procedimientos ordinarios de la Cámara para poder aprovechar lo que la digitalización, lo que la automatización de procesos permite hacer, que hace mucho del trabajo pesado, que cuesta incorporarlo al día a día de nuestras instituciones y luego pasar a las instituciones y su expertise técnico y que haga la última revisión y la última asignación. ¡Gracias!